Uno de ellos los vamos a sorprender esta noche en su casa, uno de ellos va a ganar mucho dinero y de efectivo, porque ¿saben qué? ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Señores y señores, buenas noches! Bienvenidos al programa número uno de Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Gana, el programa número uno de juegos. El que usted quiere, su familia quiere. ¡Gracias, Puerto Rico! Me van a regañar por esto, me van a regañar por esto. Productor, yo sé, me van a regañar por esto, porque esto no está hablando. Yo sé que a ti no te gusta, pero esta mañana llegaron los ratings del lunes. Llegaron los ratings del lunes de Puerto Rico Gana. Y señoras y señores, gracias a Papá Dios, Puerto Rico Gana ganó en todas las tablas. ¡Somos los número uno! ¡Eso es! ¡Soy! ¡Número uno! ¡Gracias, Papá Dios! ¡Puerto Rico Gana, el programa número uno de juegos de la televisión puertorriqueña! ¡Porque usted lo quiere! ¡Gracias! ¡Estamos, Rey! ¡Estamos contentos! ¡Gracias, Papá Dios! ¡Mira, nosotros estamos en vivo también por la página de Instagram! ¡Búscanos, Puerto Rico Gana, para que vea todo lo que está pasando detrás de cámara! Y vamos a comenzar rápidamente a jugar por 200 dólares en efectivo. ¡Gracias a NukyBC Institute! ¡Dímelo, finito! NukyBC Institute, demuestra de qué estás hecho. Y tengo por aquí el primer participante. Buenas noches, mi amigo. Buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar rápidamente con usted. ¡Gracias a NukyBC Institute! Demuestra de qué estás hecho, cómo canto. Vamos a comenzar con el primer participante. Y usted es... Sí es. Carlos Samuel. Carlos Samuel. ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted qué hace? ¿Usted trabaja, estudia, toca en los eventos? Ahora mismo trabajo en el banco full time y hago música. ¿Usted trabaja en el banco? Sí. ¿Y lo dejan cantar en el banco? Sí, de vez en cuando. ¿De vez? Ok. ¿Y también canta en lugares, locales? Hasta ahora hago música en mi casa. ¿En su casa? Sí. ¿Y le gustaría tocar para que la gente lo conozca? Me encantaría. Pues mire, llegó al momento, el lugar perfecto. Gracias. Porque hoy nos está viendo pero mucha, mucha, mucha gente en Puerto Rico. Y usted quiere que demos su número de teléfono para su actividad o su página de... Me pueden buscar por Instagram. Instagram. Sí. Como C Samuel con dos E. Muy bien. ¿Y qué va a cantar hoy? Voy a cantar una canción de mi composición que se llama Fecha de Inspiración. Fecha de Inspiración. Pero Fecha de Inspiración me huele a que como que, como que Fecha de Inspiración cuando le dicen, mira, tú tienes la Fecha de Inspiración, como que te van a dejar. Más o menos así. Como que si esto no cuadra esto de aquí a diciembre, estás dejado. Eso es así. Anda, cuando le dicen a uno así. ¿A ti te han dicho alguna vez eso, Natalia? Fecha de Inspiración. ¿O tú le has dado a la Fecha de Inspiración? ¿Mucho? Muy bien. Ok. Pues vamos a cantar. ¿Estamos listos? Vamos a encima. Señoras y señores, ¡Como Canto! Cada vez que pienso en tu risa, en lo rico que tu pelo lía, va a abrazar la melancolía. Como quisiera volver esos días, donde tú y yo siempre andábamos juntos. Pero ese cariño ahora sí, junto, conocía ya todos tus gustos. Podrías decir que tú y yo fuimos mejor para uno el otro. Increíblemente no pensé que eso acabaría, que tú y yo tendríamos Fecha de Inspiración. Que llegarías, oh, ya tú no eres mía. Yo, tú y yo tampoco, lo nuestro acabó. Oh, 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 oh. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! Gracias por haber estado con nosotros Pasa tu lugar porque vengo por aquí Con el próximo participante lo es Nayib, Nayib Venga para acá, Nayib 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 Limeri ¿Y ese nombre cómo es la cosa? El nombre es árabe Y tranquilo, no voy a explotar a nadie aquí ¿Usted es árabe? Sí ¿Usted es árabe? Árabe, no, no, yo no soy árabe El nombre es árabe Ah, bueno, pero usted no tiene sangre árabe No, no, no De Cagua, de Cagua, Puerto Rico Ah, de Cagua Viene, 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 viene ¿Y qué va a cantar hoy? Una canción de una teoría se llama Myself Myself, ¿de qué se trata? Esta persona que está constantemente con una batalla De sí mismo y de la sociedad Y las presiones de la familia Y de todas las cosas Y en su mensaje principal lo que quiere llevar Es que todas las cosas que ustedes quieran hacer Lo pueden lograr si se lo proponen, ¿ok? Eso es el mensaje de esta canción Pues estamos listos Vamos súper, Rey Con ustedes, Nayib Ahora sí, ahora sí, ahora sí Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, oh Yeah, oh While we have the same old love While we care of my new son I don't know where I came from This is what we're living for This is what we're fighting for Just know that I was wrong Give me space and I'll be strong Hope you get what you suppose Sorry, mama, I will get it I'll be there, don't forget it This man is sire of being alone Somebody living so he can now live On his own Desesperado, sin sentido Ya no hay corazón Todos vinieron Para verte sufrir por amor I hear somebody say mate Watch us need a no holler Life too sure I'm happy Surrey about what I'm writing And I was scared of living El aplauso Gracias, 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 gracias Gracias, Nayib por estar con nosotros Mis redes sociales, mis redes sociales Tres de las redes sociales Las redes sociales, ey Wow, wow, wow Mis redes sociales son Nayib Limeri Y mi número es 787-422-7165 Gracias Hay que tener un árabe con razón Si es un árabe Es más pauta Amigos, venga pa' acá Ahí el dúo, el dúo Llegó el dúo, muchachos, venga pa' acá ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gizal Lavoie ¿Y su nombre? Ramses Lavoie ¿Y ustedes que son panas? Somos hermanos Ah, ustedes son hermanos ¿De qué pueblo? De Yabucoa De Yabucoa ¿Y qué va a cantar hoy? Vamos a cantar un tema escrito con nosotros Sobe, sobe, viene, sobe Que se titula así, que es pa' poner a bailar a todo el público Y a toda la gente en su casa ¿Pues estamos listos? Estamos listos Desde Yabucoa, señoras y señores, nos fuimos Mister G y Jair Desde que te vi llegar no me pude controlar Y no aguanté las ganas de invitarte a bailar Te invitarte a bailar Tú no me hablabas, pero tu mirada me decía que sí Que te ibas envolviendo Y que querías probar un poco de mí No que seas prohibida Yo sé que tú quieres Vámonos de aquí Vamos con la mano arriba Dice así Oye, Mister G y Jair, dice ahí Sigue así Que quiero verte bailar Como tú lo haces No sé qué Es lo que pasa con mi mente Que no logro olvidarte Y sigue así Que quiero verte bailar Como tú lo haces No sé qué Es lo que pasa con mi mente Con la mano arriba Y no logro olvidarte Y no No puedo olvidarte Y no De mi mente sacarte No sé lo que hiciste Que te te torce Y yo por ti me envuelvo Hay algo en ti Que me descontrola Es de que te vi llegando a telemundo sola Sientes esas ganas de esa calma a ti Y preguntarte al oído Si sientes lo mismo que siento por ti Será atracción Ilusión o emoción Solo quiero que estemos solo en la habitación Si tenemos que hacerlo Volvemos el corazón Cerremos el pastor Para que no haya tradición Y así me gusta Verte suelta Bien sensual Cuando en la disco tú y yo Comenzamos a bailar Cuando los ojos Me comienza a mirar Y ahora yo necesito Que ustedes en su casa Entren a telemundopr.com Y voten por su favorito Primer participante Segundo participante Tercer participante Que cuentan por uno Entra telemundopr.com Y vota por su favorito Que ya me invito al ganador Se va a llevar 200 dólares en efectivo Y si eres un cantautor O quieres que Puerto Rico te conozca Envía la palabra canto Al 787-235-6749 787-235-6749 Para que vengan para acá Para que te vean como a ellos ¿Está bien? Y entonces yo voy para el público ahora Déjame ver por ahí Voy para el público Porque ahora Lo que le estaba comentando ahorita Que vamos a sorprender a alguien Que vamos a sorprender a alguien Vamos a ver Me pueden poner en pantalla La casa donde Puerto Rico Gana está hoy Miren esa casa Atención público Miren esa casa Ese portón Esa casa Yo necesito Que me levante la mano Atención De quién es esa casa ¿De quién es la casa? ¿De usted señora? Espérate ¿De la señora? Marquesina abierta Marquesina abierta Señora Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cuál es su nombre? Jenny González Jenny Y le hago una pregunta Esa que está ahí Es su casa Correcto ¿Y usted sabía que Las cámaras de Puerto Rico Gana Estaban en su casa? Lo mejor Mire Usted está nerviosa Está un poquito nerviosa Mire Mira lo que vamos a hacer Mi amiga Nosotros en su casa Yo quiero que usted Gane dinero con nosotros Ok Mira, mira, mira Está entrando una modelo Ahí en su casa Está entrando una modelo Ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace Nikon La modelo ahí? Allá Mírala allá Ah, mírala en la pantalla Para que lo vea bien Ella está nerviosa Mira Porque lo que pasa es Que hubo un cómplice ¿Quién es el cómplice? Usted fue la cómplice de acá ¿Verdad? ¿Y quién es el cómplice Que está en su casa? Mi esposo ¿Tu esposo? ¿Y tu esposo venía para acá O no le dijeron a nadie? Venía No venía Y entonces Usted dijo Le trajo a Cuando la producción me llamó Que se iba a ver aquí en la casa Y después Y mi esposo Estaba allá Muy bien Y ella no lo sabía Para nada Ella está nerviosa ¿Cómo es? Yo decía Esa casa No la conocía De así de lejos Mira Pero mi amor Escúchame Es para algo bueno Porque Cuando ahorita Voy contigo Si Si la persona en su casa Va a jugar con nosotros Que sería Tu Tu esposo Él va a jugar con nosotros Yo le voy a hacer unos jueguitos Bien chéveres Y si él lo hace bien Yo te voy a regalar A ti Dinero en efectivo ¿Estás lista? Así que vamos Vamos a ver lo que pasa Ya me invito ¿Está bien mi amor? Es que Mírales acá Ella está más más todavía Ella está más más Vengo ya mismo contigo Mi amor ¿Está bien? Ok Y a rayos Ella está sorprendida Productor ¿Por qué hace estas cosas? Ella está nerviosa Está sorprendida Yo tampoco sabía nada ¿Que tú no lo sabías nada? Ajá Voy con el carrito de compra Gracias Selectos Dímelo finito Oye Escápate con Selectos Y participa en su concurso De aniversario Participa hoy Supermercado Selectos 100% Puerto Riqueño Oye Escápate con Selectos Y participa en su concurso De aniversario Compra dos o más productos De las marcas participantes Y podría ganar Tres gift cards De Selectos Valorada en 500 dólares 35 premios De mil dólares En efectivo Un viaje a México Valorado en 3 mil Y un viaje a España Valorado en 4 mil dólares Y el gran premio Una Ford EcoSport Del 2019 Participa hoy Gracias a Selectos Y tengo por aquí a Francisco Francisco, buenas noches ¿De qué pueblo? De Calle De Calle ¿Con quién anda por ahí? Con mi hija, Yecha No, ahí está Que levante la mano Ahí está la nena Ahí está la nena Mi amigo Usted va a tener la oportunidad De empujar ese carrito Y si lo lleva Al sticker de Puerto Rico Gana Allí perfecto Usted se lleva la compra Para su casa ¿Está listo? Estamos listos Muy bien Mi amigo Francisco Esté pendiente ahí Dale más o menos Mide lo que tiene El carrito ahí Ok ¿Qué pasó? Pero si no ha ido Todavía para allá ¿Qué pasó? Dime, productor ¿Qué pasó? Sabemos que vas a hacer Todo muy bien Pero con Jaycee Tuvimos una idea ¿Una idea? Así en vivo Como que Ajá Dime, dime la idea Dime la idea ¿Cómo tú sí De decirle al rey ¿Este es el nuevo Que te llegó ayer? Nuevo Está bueno, ¿no? Está brutal Vamos a hacer una cosita ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo, eh? En el carrito Jaycee lo va a poner Sobre el carrito Si el carrito se va Se va al reloj ¡Mi reloj! El reloj mío Si él gana el carrito Se lo va a llevar Te vamos a dar tiempo Que borres la foto Los contactos Pero se va Oh, Dios Oh, Dios Francisco Pero si Pero si te lo ganas ¿Tú te llevas mi reloj? Bueno, lo cuadramos acá Aparte Entre nosotros Me deja borrar la foto, ¿está bien? Sí, sí Importante Me deja borrar la foto Siento que se baile el reloj hoy Lo cuadramos, lo cuadramos Fuera de broma Me deja borrar la foto, ¿está bien? Ok Vamos por el carrito Y por el reloj Ok, dale Está bien Ok Mi amigo Francisco A la cuenta de tres Si Logra que el carrito llegue A Puerto Rico Gana ahí a la marca Te vas a llevar toda la compra Y el reloj nuevo De Ale, DJ Oye, estás paradito La estrellita Oye, Francisco Estás paradito Francisco Estaba contento Estás paradito La estrellita ahí Oye Ahora no me dijeron nada Que no ayudara Dale, Francisco Por el carrito de compra Y por el reloj nuevo De Ale, DJ Vas a salir bien Vas a salir bien Papá A la cuenta de tres A la una A la dos Y a las tres Llévate el carrito Va bien Va bien Va bien Va bien No 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 mi amigo Gracias Nosotros vamos Una pausa rápido Esto es Puerto Rico Gana Vuelo 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 Vuelo